La actitud y acciones concretas del Partido Nacional, dirigidas a obstaculizar permanentemente el proceso electoral, no pudieron vencer la fuerza de un pueblo que quiere una democracia en su país, mediante votaciones masivas y transparentes, señaló este día la analista política y profesional del derecho Maribel Espinosa. Pero la fuerza de un pueblo que quiere una democracia en su país es lo que ha hecho posible que estemos a próximos días de ese gran evento del 28 de noviembre. Y a los hondureños les digo, este es el momento más crucial para todos nosotros, especialmente para ustedes, que tienen el poder de votar y decidir con este ente que desean para su país, para sus familias, para sus hijos, para sus nietos. Este es el momento más extraordinario en el que estamos viviendo en las ciudades. O se mantiene una dictadura, se consolida, o seguimos una ruta diferente de la reconciliación de todos los hondureños. A solo 72 horas que se celebren los comicios electorales, los diversos sectores del país esperan unas elecciones en donde el pueblo hondureño escoja a los mejores y las mejores ciudadanas para gobernar sin corrupción e impunidad en el país. Después de una elección viene el tumulto de los reclamos. Si sobrevivimos el tumulto de los reclamos, pasaremos entonces a que se establezca el nuevo Congreso de la República. Y una vez que se instale ese Congreso, ahí comenzaremos a ver el rumbo que va a tomar el país. Porque si por X razón un partido saca aplanadora otra vez y lleva una gran mayoría arriba de 60 diputados, vamos a tener problemas porque ya los vimos, ya los vivimos. Yo creo que el hondureño no debe volver a enfrentar una situación de una planadora que aprobó tantas leyes que ya ni quiero mencionar las cuantas fueron. Entonces el llamado aquí es que pasemos primero el trago del domingo, que esperamos y le pedimos adiós a los candidatos, a todos ellos, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al CNE, que nos tiene en vilo con eso de que están los equipos del TREP, no están todavía. Y una vez pasado eso, el llamado sería, bueno, vamos pues, tomemos las cosas en serio y trabajemos por Honduras. Más del 50% de los votantes de estas elecciones generales del 2021 son jóvenes, los que deberán dejar a un lado la incertidumbre y el temor participando en el proceso electoral de este domingo, opina este actual candidato a diputado por el Departamento de Cortés. Sí, tenemos una gran responsabilidad con nuestra patria. Hay que cumplir con ese deber cívico de ir a votar. Se los pido y los incito a que vayan a votar masivamente. Si por algún caso ustedes quieren quedarse en casa, vayan, voten temprano. Si quieren salir por la tarde, vayan, voten temprano. Y si ustedes tienen algo que hacer en la mañana, entonces voten en la tarde. Pero sí cumplan con su deber cívico por su país y por ustedes mismos. Esta va a ser una gran fiesta, véanle el lado positivo. Realmente, aunque han habido pequeños incidentes, eso no va a impedir que nosotros cumplamos con nuestra obligación y que hagamos un cambio de gobierno que este país lo necesita. Los expertos en política vaticinan que las elecciones del próximo domingo, 28 de noviembre, serán las más concurridas en la historia democrática de Honduras, aún con los altos índices de violencia política e incertidumbre electoral. Pedro González, UNE Noticias. UNE Noticias.